Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, feliz y santa Navidad, porque hoy nos ha nacido el Salvador, Cristo, el Señor. Quiero compartirles en tan sagrado día uno de los textos más hermosos que tiene la Iglesia sobre la Navidad. Es parte de un sermón de San León Magno Papa. Dice así. Nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy. Alegrémonos. No puede haber en efecto lugar para la tristeza cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es común para todos. Nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se acerca la recompensa. Regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón. Anímese el pagano, porque es llamado a la vida. El Hijo de Dios quiso asumir la naturaleza humana para reconciliarla con su Creador. Así el diablo, autor de la muerte, sería vencido mediante aquella misma naturaleza sobre la cual él mismo había reportado su victoria. Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de gozo «Gloria a Dios en el cielo» y proclaman «Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». ¿Cómo, pues, no habría de alegrarse la pequeñez humana ante esta obra inenarrable de la misericordia divina, cuando incluso los colos sublimes de los ángeles encontraban en ella un gozo tan intenso? Demos, por tanto, amadísimos hermanos, gracias a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, pues, por la inmensa misericordia con que nos amó, ha tenido piedad de nosotros, y cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo, para que fuésemos en él una nueva criatura, una nueva obra de sus manos. Despojémonos, por tanto, del hombre viejo y, habiendo sido admitidos a participar del nacimiento de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y ya que ahora participas de la misma naturaleza divina, no vuelvas a tu antigua vileza con una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que has sido arrancado del dominio de las tinieblas y transportado al reino y a la claridad de Dios. Por el sacramento del bautismo, te has convertido en templo del Espíritu Santo, no ahuyentes, pues, con acciones pecaminosas, un huésped tan excelso, pues el precio con que has sido comprado es la sangre de Cristo. ¿Qué les dije? Uno de los textos más hermosos que tiene la Iglesia sobre la Navidad. Una vez más, te deseo de corazón feliz y santa Navidad. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida. Con el Padre José Antonio Medina.